A esta bermuda le voy a estrechar una talla en cintura, cadera, pierna y subir el tiro. Empiezo descosiendo la cintura desde aquí hasta aquí. Coincidiendo con la costura trasera, corto la cintura por la mitad. A continuación corto la costura interior del pantalón. Le he dado la vuelta y he puesto. Trasero con trasero y delantero con delantero. Ahora voy a reducir pierna y tiro. Marco 3 centímetros en el bajo y en el tiro. Corto dejando un centímetro de costura. Hago lo mismo en el delantero. Y ahora voy a reducir cintura y trasero. Marco 3 centímetros. Y sigo la forma del trasero. Ahora corto y dejo un centímetro de costura. De esta forma se estrecha también las caderas. Ahora toca montar. Y empiezo por la costura interior del pantalón. Tengo que unir la costura interior. Para ello he descosido un poco aquí la entrepierna. Y en el bajo paso el pespunte y después lo sobrehilo. A continuación uno el trasero. Le paso el pespunte y lo sobrehilo. ¡Gracias! 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 Guiándome por la costura trasera corto la cintura dejando un centímetro. ¡Gracias! 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 En la máquina de coser uno la cintura y después la termino de montar. Y para finalizar le paso un pespunte por el bajo y la entrepierna. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado este vídeo dale me gusta no olvides suscribirte y comparte las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!